La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jarra escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua envidiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente las estrellas y lucero lo vacían de plata y el turito que es bravido y de canta valiente abanicos de colores parecen sus patas. La y la 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 Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de cada Y el torito que bramío le canta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Luna sale esta noche con negra bata de cola Y el toro la está mirando entre la jara y la sombra Y en la cara del agua del río Donde duerme la luna lunera El torito de cascabra río La vigila con un centinera Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la maná Y es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que bramío le canta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Y abanicos de colores parecen sus patas Estrellas y luceros lo bañan de plata Window de la mighty bounds de que convincencia sus patas Gracias por ver el video.